¿Qué más te hace falta si quieres al sol y al aire? ¿Qué más te hace falta si lo bello de este mundo es gratis? Si corre en ti un mundo de ilusión, si amanece y te empapas de amor Si mi mano te da su calor, ¿qué más te hace falta? Luz clarita, luz clarita En la oscuridad te expuso una luz y una lágrima se vuelve flor Luz clarita, luz clarita Por el amor que habita en tu corazón Una lágrima se vuelve flor Luz clarita, luz clarita Mariela ¿Por qué sacaste la pistola de la comoda? Estaba buscando una ingrapadora La encontré y me dio curiosidad por verla Las armas de fuego son muy peligrosas, hija Jamás me perdonaría si algo te hubiera pasado Pero no pasó nada Tú no sabes cuántas desgracias han ocurrido por descuido imperdonable como este Pero yo le he puesto en un lugar totalmente fuera de tu alcance Perdóname, papá Ya, ya mi vida Vigida, ¿por qué no está contigo? Yo creo que no se ha levantado ¿Cómo que no se ha levantado? Dígame Vigida, venga de inmediato a mi recámara Necesito ver con usted Sí, señor Voy para allá No te pongas así, mi hijita ¿Todo en esta vida tenés en él? No, todo ¿Tan grave es la cosa? Sí, señor Mariano ya no me quiere Ni tampoco el jamón José Mariano Porque había una mentira muy grande El cariño no se acaba así como así Estoy segura que sí te quieren Ándale, Luz Clarita, que se nos hace tarde Vamos Ya voy, Loco Nada me voy a tomar el jugo ¿Qué es esto este jugo? Segurito que las naranjas estaban preciosísimas, ¿verdad? Luz Clarita, ya vámonos ¡Vean! No, no me voy a irnosiéndose Sin el cuerpo y en la chila Casi ni probó su desayuno La vida no es fácil para esta niña, roughly Sin embargo, ella siempre tiene una sonrisa para todos Adelante. Mírame, señor. Ayer le ordené mandar a arreglar la cerradura de este mueble. Porque ahí tenía guardada esa pistola y quería que estuviera bajo llave. Sobre todo por las niñas. Pero yo veo que yo no puedo delegar ninguna responsabilidad en usted. Encontré a Mariela jugando con ella. Sí, señor. Veré que arreglen esa chapa de inmediato. Yo no sabía que usted guardara ahí una pistola. Más, ni siquiera que tuviera una. Veré de inmediato que arreglen esa chapa. Mariela jugando con ella. 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 ¿Cómo te fue el fin de semana? Bien. ¿Te siguen tratando bien en la casa del señor de la fuente? Sí, claro. Voy a ver a mis hijos. Los extraños mucho en nuestros días. Ándale, les va a dar muchísimo gusto verte. ¡Loscarita! ¡Loscarita! ¡Qué bueno que ya llegaste! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Loscarita! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Buenos días, Panchita! Aquí les traigo las provisiones. ¿Qué tal están los quitomates? ¡Ay, cómo que qué tal están! Frescos y colorados, vean nomás. Cheque nomás, qué quitomatito. Oiga, ¿está la señora Salgada ahí en la cocina? Precisamente lo está esperando con todas estas rambulas. Oiga, Panchita, dígame. ¿La señora Salgada tiene algún compromiso? ¿Qué clase de compromiso se refiere? Ah, no se apecará. Usted sabe, por ahí algún galán, alguien que le guste. Pues que yo sepa... No. ¿No? ¡Ay, Panchita! ¡Oh, gracias! ¡Una morra! ¡Oiga! ¡Las provisiones! ¡Las provisiones! ¡Ay, soledad! ¡Oh, soledad mía! ¡Mi soledad! ¡Oh, soledad! ¡Oh, soledad, Rústico! ¡Oh, soledad mía! ¡Mi soledad! ¿Quién le dijo a Rústico que va tan feliz? Que soledad es libre y sin compromiso. ¡Oh, Panchita! ¡Oh, Panchita! ¡Se quedó, se quedó! ¡Vamos, vamos! ¡Cruparamos! ¿Y tomate? Aquí está. Cebolla, tomate verde... A ver, aquí están la cebolla, el tomate verde y los chícharos. Y mire, Soledad, aquí está lo que le da sabor a toda su comida. Y es su pilona. ¡Ay, gracias! Le agradezco también que haya calculado usted la cantidad. Señora Soledad, sus rastros son órdenes. Buenos días. Necesito que me arreglen una chapa. Déjenme su dirección y al rato pasamos. No, joven, esto es muy urgente. Venga conmigo, por favor. Le va a salir más caro, ¿eh? No importa, vamos. Ah, bueno. Bueno, si se le ofrece algo más. Digo, digo, de fruta o verdura. Mira, Soledad, usted echa un teléfono así y yo vengo de volar. Muchas gracias, Rústico. Hasta la próxima. Ya, perdón. Adiós. Ay, Panchita. Mira, Juan, que lo corte. ¿Me sacaron los palitos? Seguro, Panchita, ahí están. Qué bueno. Si no hubiera sido usted causante una muerte por algo. Bueno. Adiós, señora. Adiós, Panchita. Ay, qué hambre, qué hambre tengo. Nada más guardo la fruta y la verdura y me pongo a preparar su ensalada de la paella. Ah, bien, que Dios te lo pague, eso me da. Adiós, Einita, por ti hasta trabajaba, fíjate. Oye, oye, Anselmo. ¿Qué es la que está en hoy, es brígida, tu viejo amor? No, fíjate que sí es ella, ¿eh? Dése prisa, por favor. Me viene con un manillo al dedo, ahorita que ando brujísima. Ya se va, ya se va. Por aquí llegamos más rápido. Oye, no, no, no. Ahí está, aquí está. Ahí nos apuntan, ahí nos debemos. ¡A mi sangre, abrí! ¡A mi sangre, abrí! ¡Ay! ¡No la caja, no la caja, necesito, abrí! ¡La caja, necesito! ¡La caja, necesito! Ahí se fue. ¡Ok! Se le pego eso, por allá. ¿Qué? Bueno, ¿no? Será de vivir por aquí cerca. Tengo que encontrarla. Es la única que nos va a sacar de aquí. ¿Vas a ver? Después de lo que le hiciste, lo más seguro es que te mande por un tubo. Ya, no. No, hombre. Prígida es mujer de un solo hombre. Yo la conozco. Te apuesto lo que quieras, a que todavía me tienen de llame. Oye, se me pasa y me tarde la carita. Ahí está. Ahí pasa. ¿Me pasó algo, señora? ¿Qué? 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 Ahí está. Yo no estoy en un tubo. ¿Qué le pasó? ¡Déngase a Marcos! ¡Dejen esas naracas! ¡Venga, ya está condenado! ¡Mire, ya me llevó a mis naranjas! ¡Dejón! ¡Dejón! Ya está lista la ensalada de los palitos, manita Ahora voy a buscar a Luis Clarita que no la he visto para nada Sí, no se preocupe Es Clarita, precisamente iba a buscarte Hola, Clarita ¿Qué pasa, Clarita? ¿Por qué no estás disfrutando del recreo? Hoy no tengo ganas de jugar ¿Por qué está Clarita tan? Cuando alguien me pregunta que cómo me ve en la casa de Mariano Le digo que bien, y no sé por qué a usted no puedo mentirle ¿Qué te pasó, mi amor? Don Mariano y su hijo ya no lo quieren ¿Por qué? Porque dice una mentira A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Natalia, la muchacha de la casa le gusta el joven José Mariano ¿Y? Para saber si a ella le gustaba a él Le dijo que se iba a casar ¿Y es mentira? Yo como a don Mariano no le gustan las mentiras Se enojó conmigo ¿Dijiste todo eso por Natalia? Y por el joven Los dos son tan buenos que serían felices juntos Los quieres mucho, ¿verdad? Sí, pero ahora ella no nos quiere a mí Y su papá tampoco Mi amor, debiste decir toda la verdad No podía Natalia se hubiera muerto de pena con el joven Y con todos en la casa Estoy segura que el señor de la fuente es un hombre bueno y comprensible ¿Habla con él? Explícale por qué lo hiciste Lo contrario, si estamos en esa casa, puede ser mi triste Termino el recreo Espero que sigas mi consejo, Luz Clarita No, no puedo Tal vez con el tiempo a don Mariano se lo olvide y me perdona Pero mientras tanto vas a estar muy triste Ya me acostumbré Adiós a la edad y gracias Gracias, si yo no he hecho nada De preocuparse por mí Podría jurar que hoy cocinó en un maparrito ¿Cómo adivinaste? Es cuestión del mato Me duele Mi hija santa Otra vez me dejaron una ponadula Es que estaban riquísimas Ay, perdóname Te prometo que mañana me pongo a ir Ay, broma muy rigurosa, ¿eh? Aquí Poquito a poquito Ay, perdóname Padre Padre ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo va su vida en la casa hogar? Muy bien, estoy muy contenta Me alegro ¿Podría robarle un minuto de su tiempo? ¿Quiere que nos sentemos aquí? Donde usted diga, padre Me da gusto ver Cómo ha cambiado su semblante Cuando usted entró a la casa hogar Su rostro no tenía color Y ahora ya lo tiene Gracias a la paz y a la tranquilidad Que he encontrado aquí Pero ahora tengo un problema, padre Mejor dicho, lo tiene luz clarita Y me preocupa mucho ¿Qué le sucede a esa criatura? Sufre mucho, padre Sufre porque se siente rechazada En casa del señor de la fuente No, explíquese por favor, Soledad Él y su hijo están muy disgustados con luz clarita Es preciso que hable usted con el señor de la fuente Y le diga que si ella mintió Fue porque de esa manera creyó Ayudar a las personas que quiere ¿Luz clarita mintió? Sí, padre Ella misma me lo contó Pero créame La pobrecita lo hizo pensando en el bien de los demás Si la felicidad de esa pequeñita está en juego Es mi obligación intervenir Pero quisiera saber ¿Qué fue lo que exactamente pasó? Perdóneme que no le dé más detalles, padre Es que luz clarita depositó en mí su confianza Y no puedo defraudarla Comprendo Está usted hablándome de mi oficio Por favor, explíquese a usted Que la inocente jamás tuvo la intención de lastimar a nadie Y que va a seguir sufriendo mientras no la perdone Iré a verlo a su oficina a ver qué puedo hacer Aunque no le garantizo nada, Soledad Conozco muy bien a Mariano Y sé que en cuestión de principios es un hombre inflexible Qué gusto verlo, padre Salvador ¿Cómo ha estado? Bien, gracias, señora Mireia El señor de la fuente está en su privado Si gusta pasar No lo interrumpiré Usted siempre es bienvenido El señor me ha dado instrucciones precisas al respecto Mariano siempre ha tenido esa extraordinaria cualidad A pesar de ser un hombre tan ocupado Siempre ha dado un trato especial a los amigos Y no solo a los amigos, padre Déjeme decirle que también como jefe Es una gran persona con todos los empleados Pero pase por favor, padre Con permiso ¿Esta opción? Quiero revisar primero los libros de contabilidad Bien, entonces espero su llamada para confirmar la cita Hasta luego, gracias ¡Qué grata sorpresa! ¿Qué tal? Perdona ¿Sí? Sí, pásame la llamada Bernardo, ¿cómo estás? Me parece muy bien ¿A dónde quieres que vayamos a cenar? Perfecto No, no te preocupes Yo puedo pasar por ti Hasta la noche, entonces ¿Qué te ofrezco? Nada Gracias Y visita es muy breve Sé que estás muy ocupado Y yo también tengo que regresar A cumplir con mis deberes parroquiales Siempre hay tiempo para los buenos amigos Pero siéntate, por favor Gracias